Hola, soy Melanie del Partido de la Matanza. Quería preguntarle qué le gusta hacer en su tiempo libre. Bueno, tengo poco tiempo libre, pero por lo general cuando tengo posibilidad de hacer algo me gusta el río, nadar si es en el verano, jugar al ping-pong, hacer cosas que a lo mejor no las pude hacer de chico, porque a los nueve años tuve que salir a trabajar. Bueno, me gustan, qué sé yo, los jueguitos, todo. Vos entrás a una oficina mía y vas a ver que está lleno de caramelos, de turrones. Eso es porque cuando fui chico no tuve ni caramelos ni turrones, no tenía nada. Uno, qué sé yo, esas cosas que te faltaron de chico, hoy las querés ver por lo menos, aunque no las disfrutes. ¡Gracias!